Amigos, mi personaje se llama Peter, mi nombre es Odiseo Vichir, los invitamos a asistir a las funciones de En Casa en el Zoológico. Viernes 8.30, sábados a las 8 y domingos a las 6 en el Foro Shakespeare, que se encuentra a una cuadra de metro Chapultepec, en La Condesa, en la calle de Zamora, Zamora 7, aquí está el Foro Shakespeare. Pueden encontrar boletos tanto en la taquilla del espacio como en Ticketmaster y aquí nos vemos en el teatro, un placer.